Juan Peña desataba las alarmas hace unos días al compartir una fotografía en la cama de un hospital en redes sociales y contar la pesadilla que estaba viviendo tras contagiarse de coronavirus. Este lunes el artista por fin ha recibido el alta y ha dado el último parte de su estado de salud. Había con neumonía, ¿verdad? Sí, ya la tengo muy poquita, muy poquita. Ya lo que necesito es recuperarme, que estoy deseando primero estar con la familia y volver a trabajar ya, que necesito volver. Y ha explicado cómo ha vivido estas semanas. Ha sido un susto terrible. Yo no sabía que esto pudiese ser tan malo. Ha sido como lo peor que haya vivido yo en mi vida. No poder respirar, levantarte de la cama para ir al baño. Ha sido algo infernal. Y dando gracias a Dios y a los médicos porque me han curado. Y ya espero dejar esta pesadilla detrás. Además de contar qué es lo primero que hará cuando esté recuperado del todo. Irme a comer. Irme a comer en condiciones. Le prometí a Tizan que fue su cumpleaños el día 8. Y estaba enfermo. El de Sonia el día 9. Celebrarle su cumpleaños. Agradeciendo el apoyo y los mensajes de cariño en estos complicados momentos, el cantante ha revelado que está deseando volver a trabajar y seguir luchando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!